Las calaveritas de azúcar empiezan a teñir de colores los mercados municipales de Tuxtla Gutiérrez. Comerciantes aseguraron que a pesar del alza de azúcar, este producto no se encareció tanto. Sí, ya empezamos con esta venta de temporada, desde la semana pasada. Se están dando los precios bastante económicos. Sí subió el azúcar, pero no se varió tanto al precio del año pasado. Todavía se sigue conservando un precio módico, una manera de que la gente pueda venir y consumir. Esta comerciante del mercado, Juan Sabines, comentó que el incremento de estos dulces no ha sido mucho y que existen opciones para todos los dulcillos. Por ejemplo, en el caso de las calaveritas que estamos viendo acá, la del número uno subió un peso. En el caso mío, pues un peso se subió del uno, del dos, es un peso que subió al precio del año pasado. A este año, los que estamos viendo acá arriba, sí subieron un precio como de cuatro pesos o cinco pesos cada calaverita. Estas calaveritas, consumidas en esta temporada, son adquiridas en el centro del país y llegan a tierras chiapanecas, granos de los pequeños comercios, como el de Doña Elvira, quien espera recuperar su inversión en este año. Pues ahorita yo, gracias a Dios, no me quejo. La semana pasada empecé a sacar mi mercancía. De poquito en poquito he ido vendiendo, gracias a Dios, y a la gente que nos viene a consumir acá, que ya tenemos nosotros nuestros clientes de años, gente de fuera que viene de San Cristóbal, de Tapachula, de Copainalá, San Fernando. Entonces, vienen a consumirme acá y ya le entregamos su producto. Según la tradición en el centro del país, se debe colocar una calaverita por cada persona fallecida. En el caso de estos dulces, en forma de cráneos, sirven para recordar a los muertos y mantener este patrimonio intangible. Estas florecitas que estamos viendo acá, estas rayitas que estamos viendo acá, están simulando los gusanitos que salen cuando nuestros familiares fallecen. Nosotros jugamos con la muerte. Esa es la ventaja o la tradición, la cultura del mexicano, jugar con la muerte. Y es el único país con quien jugamos con la muerte. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte, estamos en contacto. Para alerta Chiapas, Eric Chandomini.